¡Hola Rosario! ¿Están mionicas nuevamente en la ciudad de Rosario? Así es, bueno, muy felices de estar acá, recién llegados, ya probamos sonidos, ya está todo listo, ya está la gente ahí, acabamos de ver unas imágenes de ahí, ya está lleno, así que súper ansiosos. Falta solamente el vestuario y salir a matar. 300 años de terapia y decidir dejar que pase un mes de abril, juntar todas las hojas del otoño. Con muchas ganas de presentar Destinología acá en Rosario, ¿no? Los clásicos no van a dejar de cantar. Tratamos de conciliar a la hora de armar la lista de temas. Y en realidad hay cosas que no voy a olvidar, como tus ojos sonidos. Siempre nuestro foco está puesto mitad en el presente, mitad en el futuro, pero sabemos que hay algunas canciones que significan muchísimo para la gente, como para nosotros, ¿no? Me parece que está bueno presentar las nuevas canciones, darle un eje temático a la lista de canciones del show basado en Destinología. ¡Buenas noches, Rosario! ¡Qué alegría de ver al piberío todos unidos, loco! ¡Muchas gracias! Y yo voy a perder esa guerra tan temprano, yo busco en todas las flores... Estamos felices de estar atravesando esto, más que nada de estar unidos como grupo, de seguir divirtiéndonos de la misma manera, de seguir riéndonos de los chistes ridículos de toda la vida. Me parece que está buenísimo que nos sigan pasando cosas en una etapa diferente, de un modo diferente y que a través de los discos y de la historia sigamos creciendo como está pasando acá en el Metropolitano, que está buenísimo. Si estás pensando en mí, y a mí no funcionó, ayer y antes de ayer, tú... ¡Hola, que volví a ver! ¡Llena! La mitónica la venimos más o menos siguiendo y, bueno, lo último que sacaron lo vamos a venir a ver acá, en vivo. Me imagino que vos por chano no venís. No, nada que ver. ¡Ojo! ¡No, no, no hay huella! ¡Que no se le vayan los ojos! No pasa nada, no pasa nada. Todo el mundo viene a verlo. A mí, la verdad, particularmente me encanta. Me parece una banda, nada, divertida. Una banda biónica. A pura música, exactamente. A divertirme, a pasarla bien. Si estás pensando en mí, y a mí no funcionó, pero te salen bien. No nos estemos entendiendo, tener o no tener, volver a ver. Con mi hija allí adentro, incluso en primera fila, no conozco los nombres, pero te las puedo talarear, ¿eh? Talarearme uno, ya que estamos. A ver. Ella tiene un look, tiene un look. Creo que muchas tías de 16, 17 años se sienten muy identificadas. Como sea, tenía que venir. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene esta banda que les gusta tanto? la música, las canciones las letras de las canciones ¿cómo canta? ¿sabes algún tema? ¿me querés cantar un poquito? el disco nuevo alguna y del viejo todas me gustan mucho las canciones del disco nuevo conozco solamente un par pero el anterior es el que tiene muy buenas canciones la verdad es que tiene un estilo único que llama mucho la atención ese rock alternativo la verdad es que es muy interesante ¿es muy bueno o está muy bueno? no, no, no es todo de celestes y a mi no me gusta y a mi me gusta porque la onda que tiene me gustan mucho las canciones que tienen que tienen toda la onda y está buena en las canciones que hacen debe ser la buena onda que le ponen tal vez que hace que la gente se sume tanto ¿cómo canta? ¿los temas los sabemos todas las letras? sí así que seguramente te voy a escuchar cantando y gritando sí ¿la vas a acompañar o no? sí, a mi me encanta así que sí seguro ¿en casa estuvimos practicando un poco? ¿en casa? sí, sí, porque tiene compas así que cantamos es viernes y el extraño es una nueva desilusión tus labios encantó provocarles cuando me recuerdo el dolor es una nueva desilusión vamos a pasarla linda así que a conocerla a los chicos son tantas notas que no sé dónde estoy no sé dónde estoy parada, chicas bueno, no tengo no sé estamos en Tan Miónica estamos en Tan Miónica estamos en Tan Miónica estamos en Tan Miónica llegando a la ciudad de Rosario y vos presenta acá ¿qué es lo que te gusta de esta banda? todo todo, todo como que voy a agasajar a nuestros invitados con este VIP tomando y comiendo algo esperando este recital la verdad que está moviendo mucha gente como decís vos la banda del momento y bueno quién mejor que Coca para acompañarlo en esta situación en este momento que estamos viviendo ahora ok y en realidad hay cosas que no puedo olvidar como tus ojos de soledad la carne que nos hizo llorar y escucho voces dentro de mi casa a veces te ofrezco fantasmas tus arrenazas y sus capas ganando de mi grande seguridad te sigo y te olvides y sé que puedes volver mucho más que lo que puedes cuando te envenido en tu memoria que eres la santa ¡Suscríbete al canal!